hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que alba carrillo ha vuelto allá es mediodía y por supuesto ha vuelto atacando antonio david flores y ella dice que en el vídeo de youtube de antonio david flores el el y que la menciona a ella no y pregunta dónde está alba carrillo yo no yo vamos a ver que yo soy seguidora de antonio david flores en youtube que estoy fascinada con que antonio david hable y lo cuente todo pero he visto sus vídeos verdad cada día que sale el vídeo yo tengo activada la campanita y me entero que él ha subido un vídeo y te digo que yo no en ese último vídeo yo no vi que él mencionará alba carrillo pero bueno como ella va de estrella lo cierto lo cierto es que alba carrillo tenía un disgusto con la fábrica de la tele con mediaset y supuestamente le iban a echar porque lleva a interponer una demanda porque no le gusta que se metan en su vida verdad que la manejen a su antojo como un muñeco como hacen con la mayoría de los personajes de allí de la fábrica de la tele de mediaset etcétera y ella tengo entendido que y les había interpuesto una demanda por eso no ha ido más a salva me de hecho tiene dos semanas sin aparecer en tele 5 vale pero por una publicación que he leído por allí al parecer es que yo además estoy flipando con esta noticia rocio carrasco ha hablado con los dueños de la fábrica de la tele y con paulo basile vale me he quedado de verdad sorprendida del poder que tiene rocio carrasco de verdad que me he quedado sorprendida y entonces esa publicación dice que al parecer rocio carrasco habló con con paolo basile le pidió que perdonar a alba que volviera etcétera no al programa entonces según decía la publicación que ella se estaba casi que que esté metiendo las manos en el fuego por alba carrillo y que por favor o sea le pidió alba carrillo que por favor supiera comportarse y valorar a esta oportunidad que se le estaba dando porque ella habló intercedió por por alba y no quería ella luego quedar mal no con paulo basile con la fábrica etcétera es decir que controle más ese carácter impetuoso que tiene no tan tan altivo que tiene alba carrillo esto según una publicación es decir que ha intercedido paulo basile le ha dado la oportunidad gracias a que rocio carrasco se lo pidió y por eso alba carrillo ha vuelto a la televisión el tema es que va alba carrillo ha guardado silencios mientras que en la mesa del fresh estaban hablando de antonio david y de la su situación de su matrimonio con olga moreno pero cuando se ha tratado la curiosa visita de antonio david al instituto de vivienda social porque además que los medios algunos medios tan bajos estaban diciendo que antonio veis que se estaban metiendo la fuerza en una casa de estas que se la quería agarrar casi que de ocupa no tú imagínate el nivel de periodismo tan serio al final ha salido que lo que estaba gestionando le era una vivienda de ésta a su hijo david flores pero eso pero cuando se ha tratado la curiosa visita de antonio david al instituto de vivienda ha apuntado algunos detalles significativos de dicho suceso y le ha lanzado un mensajito la señora correcta alba carrillo no pero bueno lo cierto que antonio david estuvo ahí en ese instituto de vivienda social no se sabe si o sea ahí estaban conversando que si no se sabe que era que la estaba solicitando para él o que no si sería para él al encontrarse en el paro o con el objetivo de conseguir una vivienda para su hijo david que es la noticia última que ha salido no pero la visita de antonio david flores a una oficina de vivienda ha despertado muchas cuestiones para las que no tenemos respuesta no desean en el fresh y entonces alba carrillo si parece saber es que antonio david flores se movió por allí como si estuviera en su casa asegura que antonio david flores se saltó toda la cola y estuvo más de una hora con un trabajador que parecía conocido suyo y dice alba carrillo habría que mirar los privilegios que tiene antonio david flores en málaga porque dice que y que estuvo conversando con un señor y al final el señor lo pasó y que había una una cola inmensa no o sea es decir que esta mujercita tiene mucha cara tiene tiene mucho para rajar alba carrillo se le hace extremadamente fácil no o sea ella estuvo sufriendo en carne propia de que la agarraron allí en la fábrica de la tele en sálvame para jugar con ella para meterse en su vida privada no le gustó dijo lo que dijo pero sin embargo ella vuelve al fresh y sigue aquí especulando a lo grande de antonio david flores después si antonio david flores se refiere a ella en un canal de youtube no te disgustes entiendes no reclames nada porque tú estás hablando ahí con absoluta libertad no es como que todos tenemos derecho a rajar de antonio david y familia y a decir lo más grande y él no nos puede reprochar nada básicamente esta es la actitud de alba carrillo entonces bueno ella dice habría que mirar los privilegios que tiene antonio david flores en málaga no es que los tiene todos sabes en fin entonces alba carrillo ha recordado que antonio david flores consiguió empadronar a su hijo en málaga sin el consentimiento materno cuando ya eso está más que aclarado el chico se quiso empadronar y punto entonces algo que no que no se puede hacer según según alba carrillo porque en ese momento pues el niño era menor de edad ante los estamentos deberíamos ser todos iguales insiste ella lo dijo como tres veces además y ante la preocupación de que antonio david flores ha mostrado por ella en su canal de youtube alba carrillo ha querido mandarle un mensajito te mando un beso enorme que donde estoy estoy aquí si me quieres localizar estoy aquí en media sed si es que te dejan entrar jajaja entonces a todas estas estaba alexia rivas que se ha convertido en una pelota pero pelota o sea inmensa estaba ahí fascinada viendo alba carrillo entonces dice hay una curiosidad algo que me han contado tú sabes que alguien vio a holga moreno comprándose un móvil allí en málaga en sevilla cuando fue a visitar a su madre y o sea que ella es algo súper sospechoso que holga se compre un número de teléfono o sea un móvil nuevo cuál es el problema es que yo de verdad que yo cualquier cosita que haga esta gente está fatal es sospechoso es digno de un estudio profundo de estos grandes pensadores de estos programas de la fábrica de la tele bueno mi gente bellastro lo que te quería comentar que alba carrillo ha vuelto ha vuelto a lo grande al parecer ha vuelto porque su amiga rocio carrasco habló con paolo basilian decidido que ella vuelva al trabajo pero que se porte bien y también pues ha vuelto con la lengua de siempre esa lengua en contra de antonio david que la caracteriza que ojalá y antonio david pues también le dé a ella el regalo de demandar la lluvia de demandas para también para alba carrillo desde aquí lo pido antonio david en serio que es que resulta cansino no bueno mi gente bella si te ha gustado el vídeo pues te invito a que le des un like si no estás suscrito pues nada suscríbete si te parece fenomenal verdad y además de todo eso no te olvides activar la campanita para que youtube te dice que he subido un vídeo y también si te apetece pues puedes compartir este vídeo en tus redes sociales un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao